Y si él se pone aquí en el centro, ¿venís de la compra o algo? Sí, te hemos traído un detallito, Pablo, porque sabes que Antonio y yo cuando vamos a algún sitio siempre llevamos un obsequio. Y hemos ido... No es un marrón que me han cajetado, Antonio. No, hemos ido al Museo del Prado, precisamente, como podéis ver. ¡Qué detalle! Los 200 años al Museo del Prado, para que veáis que somos gente con estudios. Sí. Y te hemos traído... ¿Es verdad? Museo del Prado, sí. Yo lo he aceptado porque tiene algo de vinculación con mis raíces. Y como sabe todo el mundo que Álex García es de Canarias, pues te hemos traído un recuerdo de Canarias. Ah, vale. Del Museo del Prado. Yo creo que es una foto de las 60 de la zona de Gran Canaria. Una glorieta... Esta rotonda es horrible. Sí. Bueno, pero es una rotonda y es significativa de Canarias. Y luego te hemos traído otra cosa que me ha dado en el Museo del Prado, precisamente, el de la rotonda. Y es una tapa. Yo soy muy fan de las rotondas, ¿eh? Ya lo sé, por eso te la hemos regalado. Es sencilla, por lo menos. No, hicimos una vez, estuvimos haciendo, un año estuvimos en el hormiguero, diciendo, ¿qué es esto? Y te la ha regalado este señor. ¡Hobre! Ponerme lo que queráis en esta taza para beber. Lo voy a pasar esta noche. Yo creo que me tendrías que dar algo para que yo le entregue a Broncano, ya que me ha metido en este marrón. Ah, mira, muy buena idea. Pues mira, te voy a dar lo que pasa que está llena de agua, pero esta es la taza que pone mi nombre. Muy bien, así lo haré. Si voy a Broncano, se la llevo. Vale, mira. Pero que no la rompa, que luego es un manaza. Esto es de un nivel acojonante. Que no lo rompa, ¿eh? Que luego lo tira allí, no sé qué. No, 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 no. Tengo tus babillas. Además, tiene ADN. Esto es muy importante. Ten cuidado que te clona, Pablo. Yo más no puedo hacer. Bueno, la rotonda me la... Este Broncano también, la rotonda. No, la rotonda no sé de quién es. Es un error porque tiene el precio. ¿Qué va el precio? 12,90. ¡Wow! Parece caro, ¿eh? ¿Cómo puede ser tan cutre el resine? Pero es que eres... Es que no me he dado cuenta, hombre. Qué patético. Es que no me he dado cuenta. ¿No te has dado cuenta? Tío, te gastas conmigo muy poco dinero. Si yo fuera rico, por una de estos de 12,90. Claro, claro. Porque, claro, por 14.